Tíos, muy buenos a todos, soy Sori, estamos en un vídeo bastante interesante y es que muchos de vosotros estáis volviendo locos poniendo activo el taller 2.0, pero bueno, a niveles insospechables, o sea, demasiado altos Entonces, este vídeo es para aclarar qué cosas vale la pena y qué no, porque es que, por ejemplo, estoy en la cuenta de Henry Henry, muchas gracias, pero amigo, estás incentivando a que la gente compre hidras otra vez y eso está muy mal Qué cabrón, hay que bajar, vale, hay que bajar hacia aquí, como estáis viendo, tenemos muchas, 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 muchas cosas O sea, muchísimos robots, que por cierto, o sea, esto no lo he dicho aún, pero tenéis que saber que las cosas ya empiezan a costar Aquí en tu store, empiezan a costar ya diferentes precios, vale, como estáis viendo, aquí tenemos ya componentes, algunos plata Evidentemente los más malillos y eso, cuestan plata, pero algunos que ya tienen un poquito de jugo Están costando ya componentes, vale, así que mucho cuidado con qué ponéis a mejorar y qué no, porque vuestra plata va a valer más que los componentes, vale Vamos a darle otra vez a puntos de taller y vamos a ir pues a la sección esta, no Aquí tenemos, como veis, la última orden puesta en Haechi, o sea, es lo más lógico del mundo, coger y poner aquí el señor Haechi, no Podemos adelantar la mejora, pero realmente es carísimo, así que no lo recomiendo, yo la dejaría ahí depositada, no Y tenemos otras ranuras, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 ¿Qué pongo, Soriloco? ¿Qué pongo a mejorar? ¿Qué es lo mejor que puedo poner a mejorar en el taller 2.0? Vale, tenemos dos apartados, robots y armas Voy a hacer un breve resumen de lo que yo pondría aquí, vale, porque muchos de vosotros diréis Joder, tío, pero es que yo no tengo apenas componentes de Haechi, como por ejemplo es ahora mismo el señor Henry, vale Que apenas tiene realmente, si estáis viendo, pues no tiene casi, o sea, la barra está súper vacía, ¿no? Como veis no tiene barra de casi nada, o sea, aquí mismo no hay ni un robot que tenga puntos de componentes juntados Porque es su cuenta secundaria en Android y en la parte de armas, más de lo mismo Tiene un poquito de Shock Train, que cabrón Y un poquito de Storm, ahí estáis viendo, pero todo lo demás nada, ¿no? Entonces, ¿qué merece más la pena? Vale, imaginaros por un momento que tenéis unos 5.000, unos 6.000 componentes De Haechi, o de Bulgasari, o de Spectre, que son los 3 robots que recomiendo 100% que invertáis en ellos, ¿vale? Apostad por ellos, ¿vale? Y vais a la casillita que ponen las 3 opciones En este caso hemos entrado en Raven, y le dais a la última, ¿vale? Tenéis que poner Choose, que es cambiar, o sea, significa cambiar, ¿no? Entonces veis que ahora pone 400 componentes, tardaría 20 horas en fabricar estos 400 Y por un precio de 860.000 de plata Pero ocuparía solo una casilla, por lo tanto tienes muchas más para poder hacer Yo no quiero joderle tampoco aquí la marrana, pero como veis Él ha puesto 100 de Haechi a mejorar Lo que voy a hacer es cambiarle esto Voy a poner, oh, necesita nivel 26 Ah, vale, vale, tiene que ascender un poquito Pues vamos a colocar el de nivel 2, ¿vale? Es nivel 0, el de Workshop Vamos a colocar el de 200 y le vamos a dar a proceder, ¿vale? A producir Le damos, ahí está, y le baja la plata Y se le colocan los componentes ¿Cuántos componentes Sori puedo alcanzar? Pues hasta, hasta, hasta cuánto puedo llegar a conseguir aquí Pues bueno, haciendo unos cálculos básicos Realmente si tienes un, no sé Un Workshop, un Workshop Más o menos De un buen nivel Lo que yo te recomiendo Si supera el nivel 26 tu Workshop Lo que puedes hacer es Coger y poner a mejorar A Haechi en 400, ¿vale? Por lo tanto A 3 días vas a tener Pues 400 400, 400, 400, 400 O sea, vas a tener 2, 4, 6 casillas De 400, ¿vale? 6 por 4 son 24 Son 2.400 componentes De Haechi Que te vas a sacar Pues en unos A ver, 3 por 6 21, ¿no? Pues en 21 días más o menos Te vas a sacar Casi 2.500 componentes Más Si contamos Y recordáis Que tenemos otros sitios Donde aparece Haechi Que por ejemplo es Aquí Luego también lo tenemos En ofertas, ¿vale? En la casilla de ofertas Nos pueden tocar Pues más cosas Sobre él, ¿vale? ¿Veis? Aquí por ejemplo En oferta Ahora no lo tenemos Pero te puede tocar ahí también Luego tenemos las cajas En la cual Haechi También te puede tocar Yo la que recomiendo Es la de 100 y la de 1000 Y así poco a poco Ir juntando, ¿vale? Entonces Se está haciendo más fácil Conseguir las cosas Así que Lo que hay que hacer Es una buena apuesta en escena De que merece la pena Y que no Porque si tú Ahora dices Me apetece conseguir Puntos de Rino Y todo retrasado Te compras ahora un Rino Pues vas a perder el tiempo Vas a perder la plata Vas a perder componentes Vas a perder todo ¿Vale? Entonces ¿Qué recomiendo yo En el workshop En el taller 2.0 Poner en producción? Haechi Bulgasari Y Espectre ¿Vale? En cuanto a armas Lo que recomiendo Obviamente Es la Hydra Que no, que no Es broma, es broma Lo que más recomiendo Sinceramente No es ni Tarans Ni nada Voy a recomendar Exodus y Dragons ¿Vale? El que está apostando por Ember Por supuesto Que siga haciéndolo El que siga por Scorch Y Shock Train Por supuesto Sigue haciéndolo También Tempest Es una buena arma ¿Vale? Pero en cuanto a Robots Yo recomiendo los tres Que he dicho No recomiendo Muchos más De momento ¿Vale? O sea Simplemente Esto es Para el que quiera Centrarse en algo Pues bueno Y productivo A la vez Pues para Apostar dentro de poco Con un buen hangar ¿Vale? En ligas pues Más altas Y todo eso Si te has quedado a poco De conseguir el Haechi Ahora es la oportunidad Para que lo consigas Aprovechad al máximo Esto ¿Vale? Tíos Porque sinceramente Considero que están Bastante bien Entre comillas Los precios Y tal Del workshop Y muy posiblemente En actualizaciones Pues posterior a esta Vendrá con arreglos Seguro Y le meterán O le bajarán cosas Y no nos va a hacer A gracia ninguno ¿Vale? Así que aprovechadlo ahora Poned a mejorar Haechis Bulgasaris Y tal Para producir Y ya veremos El día de mañana Con el intercambio De componentes Si es fácil o no ¿Vale? El hecho de pues Seguir consiguiendo Estos robots tan buenos Que tenemos ahora De la nueva era Un saludo Nada más Decidme en comentarios O id a la comunidad A postear Que estáis haciendo vosotros Y que os parece ¿Vale? Y nada Un saludo Chao Chao